Perú Vamos Arequipa Puno Ayacucho Lima La Capital Mira como me encuentro yo sufriendo por tu amor Intentando ahogar mis penas en un vaso de licor Mira como me encuentro yo sufriendo por tu amor Intentando ahogar mis penas en un vaso de licor Yo no entiendo lo que pasa porque me vengo Solo sé que para mí ya no existe el amor Yo no entiendo lo que pasa porque me vengo Solo sé que para mí ya no existe el amor Y nos vamos a la paz Bolivia Orulo, Cochabamba, Potosí Para todos los corazoncitos enamorados Nuevamente en los pasos me conducen A las cantinas donde la vida no vale nada La misma mesa, los mismos amigos Quiero tomar para poder olvidarla Quiero tomar para poder olvidarla De nada sirve el haberte querido De nada sirve el haberte amado Mis amigos me dicen que a lotones En esta vida lo que se hace se paga En esta vida lo que se hace se paga Dos más Dos cervezas más Dos más Dos cervezas más Lo tomo para olvidar Aquel ingrato amor Lo tomo para olvidar Aquel ingrato amor Saludamos Saludamos A repuestos y servicios Pacheco J De Lenin Pacheco Con mucho cariño Para todo el Perú Disculpame señor fiscal Solo vengo a confesar Una cruel presión Que mató a mi corazón Un patro en mi corazón Porque se enamoró Un patro en mi corazón Porque se ilusionó Todavía tienes derecho Tienes derecho A enamorarte Para no llorar Todavía tienes derecho Tienes derecho Tienes derecho A enamorarte Para no llorar Para no sufrir Podrás Jamás Hay Perú Siempre Con Jens Estudios Hoy más Zapatealito Zapatealito ¿Cómo bailas? Teβ ¿Cómo bailas? ¿Cómo bailas? Aplausos Palma real Quittemi Kupiriciato Megastoni ¡Vamos para la Dura! La ciudad ¡Ay, Perú!